¡Qué linda es mi madre querida! Caricias de Dios en mi vida, el sueño y perfume de flor Si el cielo se luce de estrellas, de aurora de luna y del sol La tierra ostenta de bellas virtudes del alma de Dios Que habita en mi madre querida, de aurora en su corazón ¡Qué linda es mi madre querida! Emblema y poema de amor ¡Qué linda es mi madre querida! Emblema y poema de amor Caricias de Dios en mi vida, el sueño y perfume de flor Caricias de Dios en mi vida, el sueño y perfume de flor El cielo se luce de estrellas, de aurora de luna y del sol La tierra ostenta de bellas virtudes del alma de Dios Que habita en mi madre querida, de aurora en su corazón Que habita en mi madre querida, de aurora en su corazón